Hey, mi nombre es Alamdo Herrera, es finalista de la Pío África 2013. Un saludo a todos de la revista Whatsapp. Y parce, los invito este lunes a las 8, todos pendientes, que arranca el campeón Marruecos. Va a estar una nota y seguro, bueno, ya necesitan apoyo, entonces, apóyenos que se lo saben que se están allá metidos. Un saludo, parceros. Hola, soy Juan López Agudelo, quiero invitar a toda la gente lectora de la revista Whatsapp. Conéctense con el desafío en el canal Canacol. Va a estar buenísimo, yo ya lo estoy, pero vamos a ver quién es el llorón ahora. Hola, un saludo muy especial para todas las princesas y los caballeros de la revista Whatsapp. Así que a ver el desafío Canacol, que está buenísimo, de parte. Soy Gregorio Fernilla y un abrazo.